Un grupo de simpatizantes del movimiento regional puro Ancash se enfrentaron a puñetes en Chimbote. La violencia habría sido generada luego que según algunos gualdistas, seguidores de Gualdo Río Salcedo acusaran al jefe de campaña de esta agrupación política, Luis Chamorro Montoya, de vender puestos de trabajo para el gobierno regional de Ancash. Sí, la verdad, no calmar. Yo soy gualdista. Yo tengo como ocho meses que soy gualdista de corazón. El señor Gualdo Río me conoce y toda esta gente acá que yo también he apoyado acá. Pero lastimosamente yo descubrí que realmente el señor Chamorro y bastantes personas acá estaban veniendo en los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Me votaron. De acá me votaron. ¿Por qué? Porque yo le decía la verdad. ¿Qué tuve que hacer yo? Llevar a mis 80 bases a otro local. Y ahorita no estamos trabajando bien sin esta gente de acá, en dos soles por currículo. El señor Chamorro se ha ido a Aguaraz llevando así sacos de currículo a la región, al señor Meléndez. ¿El señor Meléndez? ¿Conocen también al señor Meléndez? No, lo conocemos nosotros también. Lo conocemos porque también tiene pruebas. El señor Meléndez con el señor Chamorro está vendiendo en los puestos de trabajo cada currículo en doscientos soles. Tras negar estas acusaciones, el jefe de campaña, Luis Chamorro, exigió que se muestren las pruebas. Les pido a ustedes de que somos ancachinos y por favor, les pido por favor, seamos una sola fuerza en favor a Ancash. Ahora somos hermanos. Acá en este movimiento no hay venta de puestos de trabajo, como se viene diciendo. Eso es mentira. Yo reto a cualquier periodista o a cualquier persona o a cualquier partido político que me saque una sola prueba de que yo he vendido un puesto de trabajo o de que yo cobro por recibir lo que es un currículo. Este enfrentamiento que protagonizaron los llamados gualdistas de corazón parece ser solo el inicio de una serie de disputas para asegurarse un puesto de trabajo en el gobierno regional de Ancash que por ahora está a cargo de Enrique Vargas Barrenechea, quien se encuentra al mando de manera provisional. Tras calmarse los ánimos, se informó a la prensa que Waldo Ríos estaría arribando a Chimbote este fin de semana para dar a conocer la problemática que viene afrontando, la cual le impide asumir la presidencia regional. Gracias por ver el video.